Manuel, tú me invitaste a la primera celebración del 18. Si hubiese sabido que era el palacio de la moneda, no sé. Me hubiese puesto algo más elegante, pero pensé que veníamos una fonda. Hoy es la primera vez que celebramos nuestras fiestas patrias. Un 30 de septiembre de 1812. ¿30 de septiembre? ¿No será 18 de septiembre, Manuel? No, han habido ciertos disturbios que obligaron a postergar las festividades. Carrera ha dado tres golpes de fuerza en menos de un año. En el último cerró el Congreso y se ha ganado muchos enemigos. A costado de se pongan de acuerdo. Piensa que están rompiendo con un orden político y comercial que rigió el continente durante casi 300 años. Y deben ser muchos los que quieren llenar ese vacío poder. Siéntete en confianza. ¿Ah? ¿Me acabas de conversar? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate lo central e iluminados que están los emblemas republicanos. Mientras el escudo de la monarquía ocupa un rincón oscuro. ¿Y ellas por qué están como disfrazadas? Se visten como los pueblos originarios para exaltar su patriotismo. Los hermanos Carrera, en cambio, lucen los símbolos republicanos de la Revolución Francesa. José Miguel está al frente del gobierno con apenas 27 años. Mira, todo un recambio generacional. Pensando en los 80 años que tenía don Mateo de Toro y Zambrano cuando fue presidente de la primera junta de gobierno. Lo he confirmado. Muchos de los invitados no vendrán. Esta tarde anduvo circulando un rumor por Santiago que Juan José planea hacer un golpe en su contra. esta noche al mando del batallón de granaderos. Que lo haga. Aunque no creo que nuestro hermano mayor sea tan poco inteligente. ¿Cómo el hermano va a hacer un golpe de estado esta noche? Tranquilo. Mira quién viene ahí. Javierita. Bienvenidas. ¿Javiera Carrera? Para muchos, ella es la única que puede poner paños fríos en esta situación. Lo que usted ha hecho en Casa de Moneda es realmente de todo mi gusto. Me siento como si estuviera en Lima. ¿A qué hora toca en el minuto? Permiso. Hermana. Hermana. Bien, bien. Padre. Vine solo para exigirles que solucionen este asunto. Nunca antes el apellido Carrera había estado tan en entredicho. Alguien tiene que hablar con Juan José. Yo piense que la única persona que puede calmarle es Donia Javiera. Vuestro hermano solamente escuchará a ella. Yo hablaré con Juan José. Pero ahora hacemos al sanado que va a empezar el azamba y el zapateo. Pues, cuando Jesús se llama Juan José. Bueno, vamos a preguntarle que vamos a hablar. ¿Puedo pasar? Bueno, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Puedo pasar? está muy preocupado porque Chile no puede perder territorio que ha ganado, especialmente por la estúpida interna disputa. Eso no va a ocurrir. En Chile, el fuego patriótico está cada día más vivo. Se difunde más. Y con los problemas que hay, se agarra más fuerza. Buen verso tiene Camilo Enrique. Por algo Carrera lo nombra en un puesto tan importante. Con una imprenta que llega a Chile, Carrera funda el primer periódico del país. Como su editor, nombra a Fray Camilo Enriquez, quien se transforma en vocero del bando independentista. Bueno, ¿y hay o no hay golpe de Estado? No. Y la fiesta dura toda la noche. Ah, no está mal. ¿Y la pugna entre los hermanos Carrera? Finalmente la resuelve el agente de Estados Unidos Poinsett. ¿Tú te puedo creer? O sea, la intervención americana desde ya. A Estados Unidos, el primer país americano en alcanzar la libertad, le interesa reducir al máximo el dominio español en la región. El presidente James Madison envía agentes diplomáticos a todas las colonias del sur. Joel Roberts Poinsett, el primer agente general de comercio estadounidense en Chile, se dedica a promover e incentivar la independencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí, donde hoy están los tribunales de justicia antes funcionado el consulado, que es donde Carrera presenta públicamente su reglamento constitucional provisional. Artículo primero. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Segundo. El pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Tercero. Su rey es Fernando VII. Si quieren la independencia, ¿por qué siguen siendo leales al rey? Se declara lealtad al rey, pero el reglamento es claramente independentista. Establece que nuestra religión será católica y apostólica, pero no dice nada de romana. Esto, por sí mismo, constituye una insolencia hacia el papa y hacia el rey. Pero lo más importante es, sin duda, el artículo quinto. ¿Y cuál sería el artículo quinto? El que señala que cualquier orden o decreto que provenga de fuera de Chile no tendrá ningún efecto en el país. Y que los que intenten hacerlos valer irán a prisión. Gracias. Entonces, la lealtad de Carrera hacia el rey es más bien un saludo a la bandera. Por eso, el reglamento 1812 parece una declaración de independencia en Cuba. Sí, claro. Si en el fondo lo que hace Carrera es meter de contrabando el lenguaje republicano y empezar a incorporar a los sectores populares. A ver, a ver, a ver. Yo quiero hacer un saludo también. Porque mañana me voy a unir a los úsares de Carrera. Entonces, ¡salud abortivo, carne de cañón! Me dan tres comidas al día y con eso suficiente. ¡Tres comidas al día! ¡Salud! La verdad es que el sentimiento patriótico aún es bien minoritario. La mayoría se mantiene al margen de la lucha emancipatoria. Y los que se suman, como él, no lo hacen necesariamente por convicciones republicanas. ¿Tres comidas al día? José Miguel Carrera crea el Instituto Nacional, Escuelas de Mujeres y la Biblioteca Nacional. Pero además, reorganiza las policías, las juntas de vecinos, amplía el alumbrado público y crea juntas de vacunación y paseos públicos. ¿Y qué pasó con el gran ausente? ¿Dónde está? Sí. A sus 34 años, vive en su hacienda de Chillán, intentando formar una familia con su madre y su hermana, a quienes apenas conoce. ¿Te gusta este caballo? Este caballo va a ser tuyo. ¿Qué? ¿En serio, Don Bernardo? Mío. Son magníficos. ¿Bernardo? Ya se comenta que es usted el mejor criador de caballos de Chile. Es una maravilla lo que ha hecho con esta hacienda. Creo que la voy a extrañar. Para mí sería un honor y un placer que ambas permanecieran en distancia en las canteras mientras pasan el viernes. Don Bernardo, el guerrey del Perú ha enviado una expedición. Los realistas se han tomado los puertos de San Vicente, Talcahuano y peligra Concepción. Reúna a los hombres, que siguen los caballos. Partiremos cuanto antes. Las tropas españolas al mando del general Antonio Pareja avanzan desde Concepción a Chillán. En Santiago, una junta queda a cargo del gobierno, mientras Carrera toma el mando del ejército, con ojines entre sus subordinados. Después de la mañana. Mejor de la mañana. Entraba el número de caballos de Chile. Seguida a las galletas de Chile. Un día, General, estoy aquí para ponerme a su servicio Un poco tarde, O'Higgins Estaba reagrupando a mis tropas De eso quería hablarle El plan que propone para sorprender a las tropas realistas Acantonadas en Linares me parece... Del todo inseguro Sin embargo, me gustaría recuperar a Linares Con un poco de hombres Con pocos hombres También ayudaría a reagrupar a la milicia Y obstaculizar y hostilizar al enemigo Es una gran idea Usted está consciente Que sólo podrá contar con muy pocos hombres A lo más una treintena Serán suficientes, General O'Higgins consigue ganar su primera batalla en Linares Y se dedica a organizar a los soldados que andan dispersos por todo el territorio Logra reunir 4.000 hombres organizados en tres divisiones Una al mando de Luis Carrera y del propio O'Higgins Otra a cargo de Juan José Carrera Y la tercera en el cuartel general de Talca Al mando de José Miguel Carrera A José Miguel no le va muy bien Mientras O'Higgins va ganando cada pequeña batalla en el campamento de Carrera Reina el desorden y la inoperanza Al fracaso del sitio de Chillán Se suma al bochornoso comportamiento de los Carrera en la batalla del Roble ¿Por qué bochornoso? Porque al verse emboscado por el enemigo Carrera deja abandonada la tropa Y para salvar su vida Se arroja a las aguas del río Itata Súmala a eso que Juan José, su hermano, nunca llega con los refuerzos prometidos ¿Pero Juan José no era el hermano que intentó dar el golpe? Era ¿Y qué pasó? ¿Se buenaron? Digamos que a esta altura los Carreras tienen más de un enemigo en común O'Higgins con sus ínfulas me ha perjudicado ante la tropa La tropa nunca le dará la espalda, hermano Sus soldados arrasan con haciendas y poblados, Juan José Cuando los realistas y los traidores salgan de Chillán No tendrán ni qué comer Ni refugio sobre sus cabezas ¿Has pensado que esto puede costarme el cargo? Mi general Los realistas arrasaron con la hacienda del patriota O'Higgins Además secuestraron a su hermana Y a su señora madre Está bien, retírese Gestionarás un intercambio de prisioneros No pretenderás que... Cuando esté todo listo Me avisas Para que yo supervise personalmente Puedes retirarte Para empeorar nuestra situación Se produce un nuevo desembarco realista En Talcahuano Al mando del general Gavino Gainza Poco a poco El ejército chileno se divide entre ojiguinistas y carreristas Lo que facilita a los españoles Ir ganando terreno en una seguidilla de batallas Tras la derrota en el Roble Carrera es destituido como comandante en jefe Por la junta de gobierno Y es reemplazado por ojiguinistas Los españoles toman presos a los carreras Y Gainza avanza rumbo a Santiago Ambos bandos están al límite de su fuerza, ¿verdad? Por eso se firma el tratado del IRCAI En el que los chilenos reconocen al rey de España como soberano Y los españoles al gobierno chileno de Tuba O'Higgins y Gainza Firman la tregua en representación de ambos bandos ¿Y qué ganamos con todo esto? Aparte de un canje de prisioneros Nada Porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias rencillas internas Pero a los españoles les sirve para reorganizar sus tropas Mientras esperan refuerzos Al mando de Mariano Osorio O sea, estamos pésimos Para muchos, la participación de O'Higgins en el IRCAI Constituye una traición Especialmente para Carrera ¿Que sigue preso? No por mucho ¿Cómo? Los españoles los liberan Confiando en que eso agudizará las tensiones entre los patriotas Y funciona A la perfección Con solo 27 años Y luego de encabezar tres golpes de Estado José Miguel Carrera está al mando del gobierno de Chile Pero la corona española No ha renunciado a este territorio Quieran en sustancia Están enteras mientras pasas bien Don Bernardo El virrey del Perú ha enviado una expedición Reúna a los hombres Partiremos cuanto antes El ejército patriota Se prepara para enfrentar a las tropas españolas Solo podrá contar con muy pocos hombres A lo más una treintena Serán suficientes, general O'Higgins con sus ínfulas me ha perjudicado ante la tropa Arrasaron con la hacienda del patriota O'Higgins Poco a poco El ejército chileno se divide entre o'higginistas y carreristas Lo que facilita a los españoles Ir ganando terreno en una seguidilla de batallas O sea, estamos pésimos Para muchos, la participación de O'Higgins en el Ircay Constituye una traición Especialmente para Carrera Que sigue preso No por mucho ¿Cómo? Los españoles lo liberan Confiando en que eso agudizará las tensiones entre los patriotas Y funcionen A la perfección Algunos dicen que la pugna entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera Se debe a la cercanía de O'Higgins con Juan Martínez de Rosas Enemigo declarado de Carrera Otros Que el quiebre se produce cuando Carrera abandona su compromiso con la logia Lautaro A la cual O'Higgins permanece fiel hasta el final Lo cierto es que las diferencias entre ambos son cada vez mayores Incluso, hasta el día de hoy, sus nombres generan posturas encontradas Mientras Carrera reúne a su ejército Recupera el poder por la fuerza y enfrenta a O'Higgins ¿Qué crees tú que está haciendo Mariano Osorio, el general español? Avanza tranquilamente a Santiago Con un ejército profesional de 5.000 hombres Esta pugna entre O'Higgins y Carrera parece que no tiene regla Si lo tiene Finalmente O'Higgins se pone una vez más bajo las órdenes de Carrera Menos mal ¿Y ahora? Hay que moverse rápido La idea es detener a los españoles enrancados O'Higgins tiene que avanzar con sus hombres hasta la plaza Para allí atrincherarse Mientras, otra parte del ejército A cargo de los Carrera Quedaría estacionado a dos leguas al noroeste del lugar Para reforzar la lucha si fuera necesario Los oficiales patriotas que en realidad son criollos con algún patrimonio Comandan una tropa formada en su gran mayoría Por peones, esclavos e inquilinos de sus propias haciendas Pero ellos pelean convencidos de la causa independentista O sus patrones los obligan a luchar por la libertad Hay de todo en esa tropa improvisada Para detener a los realistas que marchan sobre Santiago Con un ejército superior al patriota No solo en número Sino también en armamento y profesionalismo O sea, los patriotas necesitan un muy buen plan O sea, los patriotas necesitan un buen plan A ver, Manuel Todos sabemos que el plan no tiene que haber sido muy bueno Por algo se conoce como el desastre arrancado Al principio funciona El primer contingente realista es acribillado por los patriotas Y tienen que retirarse con la cola entre las piernas Pero al día siguiente Osorio ataca por los cuatro costados ¡Vamos! ¡Resitan, hombre! ¡Resitan! ¡Ya vienen los refuerzos! ¿Qué pasa con Carrera? ¿El vigía de la corre logró distingir sus tropas o no? Ni el acto del general Carrera ¡Ya vienen los refuerzos! ¿Qué hacemos? Toma los heridos Toma los heridos y vamos a cruzar el fuego enemigo ¡Pero mi general! ¡Nada! ¡Nosotros no los vamos a dejar matar! ¡Anda, esto que no es lo! ¡Por la patria! 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 ¡Ya vienen los beverages! ¡收起來! ¡Aha! 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 ¡Gracias! ¿Y qué pasó con los refuerzos? Nunca llegan, así es que después de resistir durante 33 horas, O'Higgins reúne lo que queda de sus hombres y cruzan la línea de fuego. ¿Y carrera dónde está? A esta hora, en Santiago. Y hacia allá parte O'Higgins a pedirle explicaciones. Santiago está a punto de caer en manos realistas y José Miguel Carrera resuelve vaciar las arcas del Estado para no dejar nada en manos del enemigo. Retírense. Es mi deber informarle sobre los lamentables hechos que cerraron la campaña de Rancagua General. Ya he puesto a buen recaudo los documentos del gobierno. Ahora debemos hacerlo pronto con los dineros de Chile. Luego que las tropas de los patriotas decidieran retirarse, los realistas procedieron a saquear e incendiar toda la ciudad, alcanzando el fuego, incluso el hospital donde se encontraban los heridos por la causa. y ya que nadie acudió a socorrerlos, perecieron calcinados. ¿Cuántos sobrevivieron? Doscientos hombres, pero están malheridos. Le advertí que atrincherarse en la plaza era demasiado arriesgado. No es tiempo para reproches, general. Y créame que tengo descargos que hacerle. Créame. Pero si logramos organizar una fuerza de tres mil hombres a orillas del Maipo, todavía podemos detenerlos, general. Nuestras fuerzas están extenuadas. Nuestro enemigo está tan extenuado como nosotros, solo que nuestra pasión es mayor y más noble, general. Por ahora la causa está perdida. No queda más que replegarse. Para esto es menester disolver el ejército cuanto antes y resguardar a nuestros hombres y los bienes de la patria. He dispuesto la orden de desmantelar todas las instituciones del gobierno. Todas las guarniciones y las fábricas. También las maestranzas. No dejaremos nada con que el enemigo pueda beneficiarse. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar al pueblo solo? Volveremos por el pueblo cuando el enemigo esté debilita. A ver, general. ¡Entiéndalo, Ricalme! ¡No! ¿Qué se habrán dicho, Manuel? Lo único que yo sé es que nunca más volverán a hablarse. Y efectivamente los patriotas emprenden la retirada. La mayoría parte al exilio cruzando la cordillera rumbo a Pendoza. Entre ellos va Carrera con su familia y el resto de sus tropas. También O'Higgins con su madre y su hermana. Por otra parte, Mariano Osorio, el vencedor de Rancagua, asume la gobernación de Chile. En Santiago, el pueblo lo recibe con vítores. ¿Pero cómo con vítores? Si nos acaban de derrotar. ¿Me vas a decir que los santiaguinos ahora están a favor de los españoles? No todo hay excepciones, como los artesanos, los que trabajan el cuero, la madera, el mimbre, los hombres de oficios. Sí. Se nota que están a favor de la causa patriota porque no están celebrando. Pero todavía la gran mayoría del bajo pueblo no entiende bien por qué se está peleando. Para ellos, esto sigue siendo un conflicto entre sus patrones. Sí, pero en algún momento se van a involucrar. Apenas los españoles empiecen a reprimir. Ahí sí que la causa patriota se hace poco. ¡Viene San Bruno! ¡Se acerca Vicente San Bruno! Este es Vicente San Bruno y los talaveras de la reina. Parece que hay que decirle adiós a la patria vieja. Se nos viene la reconquista y la represión. Clausurados periódicos independentistas. Tribunales juzgarán a los traidores. Arrestos y confiscaciones. 40 vecinos son relegados a la isla de Juan Fernández. Por acá, por acá. ¿Y qué pasó con los que y con Carrera aprendieron la lección? Se quedan en Mendoza. Carrera insiste en recibir tratamiento de jefe de Estado y José de San Martín, gobernador de las provincias de Cuyo, se resiste. Terminantemente. Habla en el gusto. ¿Por qué creen que se arrancó con la plata? No solo eso. Hay varios frentes del conflicto. Por un lado, el comportamiento de los soldados carreristas en Mendoza deja harto que desear. Por otro, los patriotas chilenos refugiados en la región piden la cabeza de Carrera porque los juzgan responsables de la derrota y la debacle. Para empeorar las cosas está el factor de la Logia Lautaro. La famosa Logia Secreta. La mismísima. La Logia Lautaro es fundada en España, en 1811, y su objetivo es independizar América de los españoles. Su nombre es en honor al caudillo indígena Lautaro, cuyas hazañas se conocen en Europa a través del poema La Araucana de Alonso Dorsilla y por los relatos de Bernardo Higgins. Más que una hermandad secreta, la Logia Lautaro opera como un partido político y reúne a los próceres más destacados del continente. La estrategia de San Martín se habría basado en un plan de invasión británico que data del año 1800 y que llega a sus manos durante su estancia en Londres. Lamentablemente, para Carrera no formar parte de esta Logia lo margina de sus planes para liberar América. Igual no me calzan una Logia así. Lo mismo piensan San Martín y Higgins. Los dos creen que el personalismo de Carrera será un factor de división entre las fuerzas patrias. Pero me imagino que Carrera no se queda de brazos cruzados. Debe conseguir nuevos aliados, ¿verdad? Y eso sí que empieza a complicar la historia. Pero por ahora, yo iría a Chacabuco nomás. Patriotas y españoles se enfrentan en múltiples batallas que culminan en la plaza de la ciudad de Rancagua en octubre de 1814. ¡Vamos! ¡Necesitan, hombres, necesitan! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡Ni el acto del general Carrera! ¡Vuelve a patria! ¡Vuelve a patria! La derrota del ejército patriota agudiza la pugna entre José Miguel Carrera y Bernardo Gilles. ¡Todavía podemos detenernos, general! Por ahora la causa está perdida. ¡A ver, general! ¡Empiéndalo, Ricalme! El ejército español retoma el poder en Chile y reprime duramente a los patriotas. Y efectivamente, los patriotas se enfrentan a retirar. La mayoría parte al exilio cruzando la cordillera rumbo a Mendoza. Entre ellos va Carrera con su familia y el resto de sus tropas. También O'Higgins con su madre y su hermana. ¡Viene San Bruno! ¡Se acerca Vicente San Bruno! ¡Suelte, mi perro! ¡Suelte! ¡Suelte! Los patriotas chilenos refugiados en la región piden la cabeza de Carrera porque los juzgas responsables de la derrota y la debacle. Para empeorar las cosas está el factor de la logia lautana. La famosa logia secreta. La mismísima. Lamentablemente, para Carrera no formar parte de esta logia lo margina de sus planes para librar a América. Igual no me calzan una logia así. Lo mismo piensan San Martín y Ujín. Los dos creen que el personalismo de Carrera será un factor de división entre las fuerzas patriotas. Sí, pero me imagino que Carrera no se queda de brazos cruzados. Debe conseguir nuevos aliados, ¿verdad? Carrera viaja desde Buenos Aires a Estados Unidos a reunir fondos para la causa patriota y a comprar armamentos. Para lograr su objetivo confía en la ayuda de su amigo Poinsett. ¿Y qué pasa con el ejército libertador? Se preparan para cruzar desde Argentina. Ahora, el éxito de la misión depende en buena parte de la información que manejen. Y lo más importante, obvio, es saber dónde están las tropas realistas. Ah, y ahí entra en juego el espionaje y se lucen nombres como Manuel Roderino, ¿verdad? Bueno, él y muchísimos otros cuyo nombre hoy nadie recuerda. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz, capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte. o exageradas o realizadas por otra gente, héroes populares y anónimos. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. de nuestra cultura popular. ¡Gracias! 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 Con la ayuda de O'Higgins San Martín consigue reunir, armar y entrenar a 5.000 hombres en Mendoza. Pero los realistas son más y están mejor preparados. Muchísimos más, por eso el factor sorpresa es fundamental. Seis columnas cruzan sincronizadamente entre Copiapó y Talca. Las del norte neutralizan las fuerzas realistas que se desplazan a Santiago y las del sur actúan como columna principal distrayendo y debilitando a las tropas enemigas. Mirá. Aquí O'Higgins se enfrenta con los españoles en una batalla decisiva para el triunfo definitivo del ejército patriota. La batalla de Chacabú. La avenida Independencia de Santiago que originalmente era una variante del camino del Inca es la calle más antigua de Chile. Por aquí entró el conquistador Pedro de Valdivia. Y por aquí también entró victorioso el ejército libertador tras ganar la batalla de Chacabú. Mientras todo el pueblo los vitoreaba como era su costumbre. Pero los españoles aún no se rinden y mandan refuerzos. Se suceden más batallas. Hasta que la victoria final llega por fin. Pero O'Higgins no pelea en la batalla de Maipú. Él queda realmente malherido justo antes en Cancha Rayada. Cuando llega por fin a Maipú el general San Martín ya ha logrado la victoria. Por eso O'Higgins dice Gloria al salvador de Chile. A un argentino. De hecho una junta le ofrecerá la dirección del país a San Martín. Pero él no acepta y se cine estrictamente al plan de liberación. Y parte a luchar del Perú. Tú lo dijiste. Pero O'Higgins sí se queda aquí. Y acepta el cargo de director supremo de Chile el 16 de febrero de 1817. ¿Y a Carrera cómo le va en Estados Unidos? Finalmente consigue volver con una expedición de barcos armas y hombres. Pero llega tarde. Para ahorrarse problemas los amigos de San Martín le requisan los barcos. Además lo apresan. Pero Carrera escapa y huye a Montevideo. Este Carrera tiene más vías que un gato. Los hermanos de José Miguel Juan José y Luis Carrera están presos en Mendoza. Ellos venían con la intención de formar un ejército para derrocar a O'Higgins pero los agarran tratando de cruzar la cordilla la verdad. Sí. Para evitar que sean fusilados por alta traición O'Higgins manda un indulto pero... Pero ese indulto llega demasiado tarde. O'Higgins Estimado Don Ignacio de la Carrera Me dirijo usted mediante la presente con el fin de dar a conocer la sentencia dictada por el honorable jurado de la ciudad de Mendoza y por tanto presento el cobro de 195 pesos y 7 reales por diligencias de presenciar la sentencia además de su ejecución y otras intimaciones. ¿Quién firmó esa carta? ¿Quién la firmó? Bernardo Higgins O'Higgins le cobra al padre los gastos por la ejecución y la��면 de los hijos. Como ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. Y entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos. ¿Por fin somos todos chilenos? Yo dudo que los mapuches piensen lo mismo. ¿Por qué? ¿Prefieren la monarquía? La mayoría sí, porque llevan siglos estableciendo acuerdos que les conceden autonomía. Después de dos importantes parlamentos, España reconoce a los mapuches como una nación. La única que no ha sido sometida al imperio donde nunca se pone el sol. O'Higgins no enfurece solo a los mapuches. También toma drásticas medidas como abolir los títulos de nobleza y elevar los impuestos, con lo que se gana la oposición de los terratenientes. Además se le culpa del asesinato de figuras como los hermanos Carrera y el propio Manuel Rodríguez, lo que daña aún más su imagen. O'Higgins ha cambiado. Todos han cambiado. Miren lo que se ha convertido Carrera. Con el objetivo de reunir un ejército para cruzar la frontera hacia Chile, José Miguel Carrera se ha convertido en el líder de la guerrilla indígena en la Pampa Argentina. Se le responsabiliza de brutales saqueos y de la muerte de cientos de civiles. Los indios lo llaman el pichi rey. Carrera es traicionado por cuatro de sus oficiales. Lo apresan en la cercanía de San Juan y lo llevan hasta Mendoza, atado de pies y manos. Amén. Amén. José. ¿Ha visto alguna vez a un militar de honor dejarse vendar por un fascineroso? A mis enemigos los perdono. Si el olvido de sus agravios los hace abandonar la persecución de mi familia. Respecto a mí, creo siempre haber actuado con rectitud y no solicitaré el perdón de ninguno de mis contrarios. Atención, fusileros. Preparen armas. Apunten. Apunten. ¡Muero por la libertad de América! ¡Descansen armas! ¡Descansen armas! Carrera es fusilado el 4 de septiembre de 1821, exactamente 10 años después de haber dado su primer golpe de estado. Tiene apenas 35 años. El ejército libertador cruza la cordillera de los Andes y enfrenta en diferentes puntos del país a las tropas españolas. Aquí O'Higgins se enfrenta con los españoles en una batalla decisiva para el triunfo definitivo del ejército patriota. La victoria final llegó en Maipú. Bernardo O'Higgins asume como director supremo de la nación amparado en nuestra primera constitución, la de 1818. Como ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. José Miguel Carrera es detenido y trasladado a la ciudad argentina de Mendoza. ¡Muero por la libertad de América! 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 O'Higgins tiene graves problemas. ¡Gravísimos! Además de la crisis económica, en noviembre de 1822, un terremoto azota la zona central. Además se le acusa la muerte de Carrera, de Rodríguez. ¡Aficino! ¡Aficino! La constitución de 1822 es interpretada como un intento de O'Higgins por mantenerse en el pueblo. La popularidad de O'Higgins está en el suelo. Para colmo, el descontento en el sur es aún mayor. La llamada guerra-muerte contra los últimos bastiones realistas ha dejado ese territorio convertido en una ruina. Miles de chilenos mueren de hambre y Ramón Freire, líder de la zona y antiguo camarada de armas de O'Higgins, lo responsabiliza por esa difícil situación. Pero, hey, Manuel, ¿cómo sale de todo esto? Siento no depositar este insignia ante la Asamblea Nacional de quien la había recibido. Siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había creído propias para el país y que yo había jurado defender. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera, respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora soy un simple ciudadano. ¡Tomad venganza de mí! ¡Aquí tienen mi pecho! Es increíble, Manuel. O'Higgins, quien hace este cementerio, muere exiliado en Perú. A Manuel Rodríguez lo matan ante un disparo por la espalda. Y los hermanos Carreras son fusilados en la Argentina. Ninguno muere bajo fuego enemigo. Más bien son víctimas de discordia interna. Pero igual tenemos independencia. Sí, pero no te imaginas la cantidad de problemas que tenemos por delante. ¡Vamos! ¡Vamos!